Equipos de rescate rastrían las zonas arrasadas por las llamas en California en busca de víctimas, mientras miles de bomberos combaten los incendios que dejan al menos 50 muertos. La mayoría de las muertes fueron decausadas por el llamado cáncer que afecta a la ciudad de Paradise, de 26.000 habitantes, a los pies de las montañas de la Sierra Nevada y al norte de la capital estatal Sacramento, y sus alrededores. Y con cientos de personas que permanecen desaparecidas, es probable que el número de víctimas del incendio forestal más mortal en la historia de California continúe creciendo. Algunos residentes relataron cómo tuvieron que huir de las llamas a pie con poco más que lo puesto, mientras otros escaparon con sus vehículos a través de túneles de humo y fuego por carreteras llenas de autos abandonados. El Canfire, que se desató el jueves, destruyó 7.600 viviendas y 260 comercios en Paradise, arrasó 50.600 hectáreas del condado de Buti y está contenido en 35%, según el Departamento de Bomberos de California, Ornia.